Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste mi amor? Si sabías que morirías sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías y tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puede, y no puede olvidarte amor Olvidarte, olvidarte amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!